Estamos de regreso en noticias en TV8 en vivo y en directo por la señal 23 de BTR y justamente vamos a hablar en este bloque de un evento donde está involucrada la empresa BTR y claro, claro, BTR específicamente, y que tiene que ver con el Congreso Futuro, que ya es una marca, que es un Congreso muy importante donde se abordan diversas temáticas y que va a tener presencia también en la región del Bío Bío. Para hablar de este magno evento nos acompaña a través de Vía Remota la senadora Jimena Rincón, a quien saludamos de inmediato. Senadora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Un abrazo a ti y a todos los espectadores que hoy día nos están acompañando. Muy bien, y también nos acompaña Cintia Soto, gerente de Sostenibilidad de Claro y BTR. Cintia, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también saludo a todos los telespectadores de TV8 de la Gracia de Concepción y de toda la región. Muy bien, comencemos de inmediato, Cintia. A ver, a propósito del Congreso Futuro 2024, entendemos que ustedes en Claro BTR tienen novedades. A ver si nos puedes contar de aquello y las fechas en que parte esto. Efectivamente, como tú lo dijiste al inicio, nosotros somos una compañía, Claro BTR, y desde esa perspectiva pusimos el valor y las plataformas de ambas marcas al servicio Congreso Futuro. El Congreso Futuro se realiza presencialmente en la Ciudad de Santiago entre el 15 y el 20 de enero de este año y también se puede ver en el streaming de congresofuturo.cl y el aporte que este año va a poner nuestra compañía es poner a disposición de todos los clientes BTR una señal exclusiva para no perderse ninguna de las charlas tan interesantes que tienen este año en la señal 701 para todos los clientes BTR y adicionalmente para todos los clientes, Claro, la señal 549. Es decir, no tienen ninguna excusa para perdérselo, lo pueden ver en streaming y también lo pueden ver en televisión. Y muy contentos también de poner a disposición todas nuestras plataformas de canales regionales como este canal TV8. Nosotros contamos con más de 10 canales locales de Arica a Puerto Moro y adicionalmente se suman canales regionales aliados y llegamos hasta Punta Arena porque este Congreso Futuro, como el año anterior también, tiene presencia regional que es algo que nos motiva mucho y van a poder en el fondo ir presencialmente las personas a los delantes de regiones y no perderse ninguna de las charlas de los más de 100 speakers que hay este año a través de las plataformas de Claro BTR. Así que muy contentos por eso. Sí, qué bueno, Cintia, porque uno ve en BTR, por ejemplo, que hay señales para grandes eventos musicales, deportivos y ahora para el Congreso Futuro. O sea, espectacular. Sí, estamos muy contentos porque cada año se suman más televisores prendidos a la transmisión. El año pasado tuvimos 195.000 televisores prendidos. Así que esperamos este año poder aumentar esa cifra. Y muy contentos porque nosotros apoyamos desde BTR a Congreso Futuro en la coorganización ya desde hace nueve años. Este es nuestro noveno año. Muy contentos porque en su minuto cuando partió este Congreso era un Congreso que estaba muy circuncrito a lo que era el mundo científico, también al mundo político, a la academia. Y nosotros quisimos en ese minuto ofrecerle a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado la posibilidad de hacer que el Congreso Futuro fuera un evento público, masivo, online y gratuito. Así que creemos que hemos cumplido nuestro propósito de apoyar. Estamos muy contentos por eso. Y este año se suma, claro, con la cantidad de millones de clientes que tienen de telefonía celular, que tenemos de telefonía celular. Así que todos están cordialmente invitados a sumarse a este magno evento que lidera la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Senadora Jimena Rincón, ¿cuáles son las novedades que trae el Congreso Futuro para la región del Bío Bío? Bueno, primero agradecer el esfuerzo de BTR y, claro, y también Televisión del Senado que nos permiten llegar a distintos puntos del país que quieren ser parte de este Congreso Futuro que, además, va a estar presente en las 16 regiones del país. No va a estar solo en la región metropolitana. Cuando partimos este desafío hace 13 años atrás, creando la Comisión de Desafíos del Futuro, no llegábamos a imaginar lo que esto iba a hacer y a representar. Y lo ha dicho Cintia. Dimos la pelea para que estuvieran regiones. Tímidamente partió aquello. Y hoy día ya estamos desplegados en todo el territorio nacional. 50 universidades participando en esto, hay que destacarlo. Y dentro de esas novedades, yo creo que hay que destacar la calidad de los invitados que nos van a acompañar. En Concepción van a contar con, en la región del Bío Bío, van a contar con la participación de la doctora Aninas Gier Anakubar, perdón que me cueste pronunciarlo, pero no es fácil, experta en materia de computación, matemáticas, la doctora Celia Luri, socióloga, el doctor Guillermo Cabrera, informático, la doctora Carola Figueroa, de la Universidad del Bío Bío, experta en tecnología, el doctor Guillermo Medina, de la Universidad de Concepción, Santísima Conversión Químico Ambiental, la doctora Noelia Carrasco, de la Universidad de Concepción, la doctora María Isabel López, de la Universidad del Bío Bío, la directora además del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios, de CETI, y la doctora Yequilín Ibarra, de la Universidad Católica, también de Concepción. O sea, desde el punto de vista del nivel de los invitados, es impresionante, no solo internacionales, sino internacionales, y eso obviamente hay que aprovecharlo. Senadora, sigo con usted, el tema central de esta versión del Congreso Futuro es la inteligencia artificial, que ha generado un montón de debates, dónde está lo ético involucrado también, hay mucho desconocimiento de la gente respecto a lo que significa la inteligencia artificial, ciertos temores, ¿en qué pie está el país ante lo que es la inteligencia artificial? Bueno, tú sabes, Francisco, muy bien que en el mundo, la Unión Europea acaba de sacar la primera legislación de inteligencia artificial, y Chile creemos que ha abordado de manera destacada este debate, generando no solo participación interdisciplinaria, sino que además la unión entre el mundo político, el mundo científico, académico. Chile aborda de manera destacada este debate de la inteligencia artificial en este Congreso Futuro versión 2024. El título del Congreso Futuro se llama ¿Y ahora qué hacemos? El país se ha posicionado como un referente regional en este ámbito, destacando en infraestructuras, formación de profesionales, capital humano, investigación, adopción de tecnología. Y esto se refleja en una sólida conectividad a lo largo del territorio, ya cuenta, ¿no es cierto?, de ello Cintia, con participación además de magíster, doctorados, con una cantidad de ingresados en materia de ciencia, de la computación, ecosistema científico, inversión privada per cápita, que es el líder en la región en América Latina. Y ahí, en ese ámbito, creo que es importante destacar que Chile lideró la firma de la Declaración de Santiago, en donde se comprometen más de 25 países de América Latina y el Caribe a trabajar colaborativamente en el desarrollo de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético. Vale decir, entender que la inteligencia artificial puede constituir una amenaza, en la medida que no nos hacemos cargo de ella, pero puede ser una tremenda herramienta si lo hacemos dentro de un marco de respeto, de colaboración, de resguardo, que es fundamental. Y eso también refleja, Francisco, en la mesa de inteligencia artificial, que en mi calidad de presidenta de la Comisión Desafío del Futuro lideramos durante el 23 y va a materializarse en el 24 con, esperamos, la primera legislación en América Latina de inteligencia artificial. Tenemos cinco submesas, quiero decir además que con un rol protagónico de las mujeres, estas submesas han sido lideradas por un hombre y una mujer porque creemos que ahí hay un desafío enorme. A mí me encanta ver a Cintia Soto liderando esta materia en el mundo privado, pero en Chile, hoy día, de las carreras de ciencia, tecnología e innovación, solo un 20% de las que estudia estas carreras son mujeres. Por lo tanto, tenemos que acortar la brecha y es lo que hemos estado tratando de hacer desde los roles en los que estamos. Perfecto. Cintia, ¿cómo ven ustedes en Claro BTR este debate respecto a la inteligencia artificial? Bueno, es un debate muy interesante y muy complejo también, como muy bien lo dice la Senadora. Estamos frente a un cambio de paradigma total. Los avances tecnológicos hoy día son exponenciales. Entonces, es tan rápido lo que avanza la tecnología y la innovación en estos temas que a veces no tenemos la capacidad como sociedad para poder reflexionar sobre qué es lo que queremos que pase con la inteligencia artificial, hasta dónde queremos que se desarrolle esta herramienta. Y desde nuestra perspectiva, la inteligencia artificial y la tecnología en sí mismas es una herramienta. Es una herramienta que no es buena ni mala, sino que tiene que ver cómo la usemos. Y creemos que hay oportunidades. Todos los avances que se hacen, por ejemplo, en salud con temas de inteligencia artificial son increíbles. Nos mejora la calidad de vida en distintos ámbitos, ya educación, salud, trabajo. Pero por otro lado, también hay riesgos. Hay riesgos y hay temor de la ciudadanía. Y creemos que es importante tomar este tema y tomar los resguardos. Y para eso la labor que está haciendo la Comisión es súper importante del Senado de legislar sobre esto para bajar un poco la incertidumbre que existe en la ciudadanía. A mí me gustaría agregar que nosotros, el año pasado, hicimos una encuesta a personas mayores sobre 60 años como parte de los estudios que hacemos de investigación, que son públicos. Y les preguntamos si conocían la inteligencia artificial, la definición de inteligencia artificial. ¿Qué les pasaba con la inteligencia artificial? Y el 70% de las personas que contestaron la encuesta fueron más de mil personas a lo largo de todo Chile. Tenían una definición clara de lo que era la inteligencia artificial. Entendían que se trataba de algoritmos, que se trataban de herramientas que trataban de homologar la inteligencia humana para el desarrollo de ciertas funciones. Pero el 40% de ellos declaraban sentir temor. Y sentían temor principalmente porque avanza muy rápido la tecnología, porque no hay una conversación ética y por el miedo al reemplazo de los trabajos. Entonces se está generando una bola de nieve que lleva dos cosas importantes dentro de su dimensión. Por una parte, la esperanza de lo importante que es y lo que nos puede ayudar esta tecnología, pero también el miedo. Y ahí creo que el Congreso Futuro es un exponente muy importante porque nos permite reflexionar sobre estos temas. Las personas tienen la posibilidad de estar con expertos de talla mundial que van a poner esta reflexión en relación a la inteligencia artificial y creo que es importante que la tengamos para ir construyendo el futuro que todos queremos que sea más próspero y más justo al final para todos. Así que muy importante lo que se está haciendo a través de Congreso Futuro. Nosotros somos muy orgullosos de poder participar y colaborar de esta gran iniciativa. Senadora, ahondemos en lo último que usted mencionaba. ¿Cómo se pueden regular los riesgos de la inteligencia artificial en la legislación? Usted nombraba algunos avances concretos ya algunas mesas, pero ¿esto se va a traducir en una ley, por ejemplo, pronto? Bueno, estamos justamente a raíz del trabajo que impulsamos de esta mesa de la inteligencia artificial con cinco submesas. Estamos abordando esto, trabajando junto con el gobierno en un proyecto que permita regular la inteligencia artificial. Hay legislación en el mundo, la primera la acaba de sacar la Unión Europea. Nosotros tenemos que aprovechar esa experiencia, ese conocimiento para no repetir o no cometer los errores que puedan existir ya a la vista de lo que ha sido este trabajo. y creo que es importante lo que podamos hacer para avanzar. Lo decía muy bien, Yasmín, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad en la medida que lo hagamos bien, que resguardemos, ¿no es cierto?, los riesgos, que establezcamos responsabilidades, que la ética sea parte de las conductas y estamos avanzando en eso que va a ser colaborativo, insisto, con el gobierno. Hay parte que va en la institucionalidad que es parte del gobierno, hay parte que es regulación que es parte nuestra. Bien, Cintia, hagamos un repaso histórico de los años que en BTR llevan colaborando con el Congreso Futuro. Me imagino que todo empezó como un desafío muy grande y a través de los años fueron convocando apoyos, mayor visibilización, apoyo público, privado también de otras entidades. Cuéntanos cómo ha sido este recorrido para llegar a lo que es ahora el Congreso Futuro que es muy, pero muy conocido en el país. Sí, ha sido una historia larga ya de nueve años. Estamos muy contentos de esto y lo planteo porque no es fácil hacer alianzas público-privadas. A veces son muy complejas, ¿no?, por los intereses que tienen que ahora los miembros. Hay como desconfianza, no sé. Sí, hay desconfianza. También cambia la gente, si al final las instituciones y los proyectos son más bien parte de lo que el valor que le ponen ciertas personas y a veces la gente cambia. Entonces, es difícil mantener instituciones con largo tiempo. Yo creo que el Congreso Futuro es un ejemplo muy positivo de eso a nivel nacional. Entonces, primero era resolver las diferentes miradas que se tenían sobre el Congreso, luego generar confianza y ahí la Comisión, los senadores que estaban en esa oportunidad fueron muy abiertos a confiar en nuestro criterio porque nosotros les planteamos que queríamos que el Congreso Futuro se masificara porque los temas que se tratan son tan relevantes para el desarrollo presente y futuro de nuestra sociedad que necesitábamos que esto fuera una conversación más abierta y masiva y ahí pusimos a disposición todas las plataformas de BTR, televisión, redes sociales, televisión local, radio, etcétera, etcétera y lo que hicimos fue entregarle una mirada mucho más masiva de hecho una de las promesas que en ese minuto le hicimos a la Comisión, a los senadores era que queríamos que el Congreso Futuro fuera POP y que nuestro indicador iba a ser que el día en que las últimas noticias tuvieran como portada el Congreso Futuro habíamos cumplido nuestro trabajo y cuando salió la primera portada de las últimas noticias fue realmente un... de hecho celebramos ese mismo día ya, entonces para nosotros ha sido un orgullo un agrado poder aportar la visión que ha tenido el Senado con este Congreso Futuro es parte de nuestro core de nuestro negocio nosotros creemos que la conectividad mejora la calidad de las personas y también mejora y potencia el desarrollo y el progreso del país pero esto tiene que ser masivo tiene que llegar a todas las partes de Chile y también por eso impulsamos muy fuertemente el tema de la descentralización y que cada una de las regiones tuviera Congreso Futuro en su localidad y me imagino que se pretende acercar la ciencia a la gente porque alguien que no conoce que no ha escuchado nunca una exposición de los invitados en el Congreso Futuro puede decir chuta inteligencia artificial y en otros años han hablado de otros temas que tienen que ver con la tecnología con 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 la ciencia en sí y no es muy cabezón no me interesa porque no voy a entender nada me imagino que acá hay un lenguaje cercano también sí hemos tratado de colaborar también poniendo nuestro expertise nosotros cada charla que se que se emite por las plataformas de Congreso Futuro luego son editadas y se suben a las plataformas de video donde van de BTR y también hacemos un subproducto que se llaman Playground que son unos videos de un minuto y medio que explican en súper concreto lo que un expositor está diciendo en simple de manera entretenida porque eso nos pasa que de repente son temas tan complejos pero en la práctica lo estamos viviendo porque a veces la gente dice que es que la inteligencia artificial bueno y la inteligencia artificial lo utilizamos todo el día desde el buscador de Google desde Waze ¿no es cierto? todo lo que el telemarketing la venta online o sea estamos ocupando harta tecnología pero a veces no lo sabemos entonces la idea es poder democratizar este conocimiento para que las personas vean las potencialidades y ojo que tal y también con los bien que también es súper relevante tenerlos claro evidentemente senadora Jimena Rincón Bio Bio es cuna de investigación de ciencia de academia usted nombraba las universidades que están acá en fin pero cuáles son las brechas para que este trabajo logre escalar a nivel nacional e internacional yo creo que lo primero que tenemos que decir y me lo digo con orgullo yo nací en Concepción crecí efectivamente y sin duda la región del Bio Bio está a la vanguardia en I más D y cuenta con el primer doctorado en inteligencia artificial de Latinoamérica y eso creo que es bien importante tiene su origen en el proyecto capital humano avanzado en inteligencia artificial para el Bio Bio que fue un proyecto financiado con FIC Fondo de Innovación para la Competitividad del gobierno regional del Bio Bio y la ejecución de este proyecto involucra a las universidades tengo que nombrar la Universidad de Concepción la Universidad Católica de la Santísima Trinidad perdón la Santísima Concepción la Universidad del Bio Bio la Universidad Técnica Santa María estamos hablando de 2.500 millones destinados a posgrado a preparar capacidad humana a hacer transformación del entorno y eso es parte de las cosas que hay que destacar pese a eso pese a ser una cuna de investigación hay desafíos para el trabajo de investigación que logre ser mucho más amplio conectividad colaboración interdisciplinaria van a requerir fortalecer la factibilidad de difusión de conocimiento a nivel nacional e internacional y la región que es pionera en este ámbito con este doctorado tiene que también abordar las necesidades de ampliar la visibilidad y el impacto de estas iniciativas y además hacer aplicación práctica de la investigación o sea cuando nosotros investigamos tenemos que llevar la investigación a una aplicación en el territorio en el terreno en el desarrollo que haga que la investigación se traduzca en mejoras para los habitantes de la región y eso es por cierto parte de los desafíos que hoy día tiene la región del Bido Bido cuando tú me preguntabas qué se va a hacer en materia de legislación cómo vamos a regular los riesgos de la inteligencia artificial bueno a partir de las experiencias porque Cintia lo decía ocupamos todos los días inteligencia artificial y muchas veces no es que no sepamos no nos detenemos a pensar que la estamos usando y la legislación lo que debiera hacer es tomar medidas de transparencia de explicitar los sistemas de inteligencia artificial evaluar los impactos definir las responsabilidades legales que hay en el uso de la inteligencia artificial y también poner mucho ojo a la prevención de sesgos de estándares de privacidad que es parte de lo que ha expuesto con estas nuevas tecnologías que todos los días estamos usando y no nos damos cuenta cuántas veces en el celular entregamos información y lo hacemos con una confianza infinita y no sabemos a dónde va a parar esa información y de repente nos damos cuenta que somos hackeados somos estafados y muchas veces eso viene incluso muchas veces desde las propias cárceles en nuestro país Cintia vuelvo contigo a ver algunas otras cosas que tú nos quieras comentar de lo que va a traer esta versión 2024 del Congreso Futuro o sea relacionado con los temas de inteligencia artificial vamos a tener paneles sobre ciberseguridad y es lo que estaba diciendo la senadora qué importante es la protección de datos personales ese es un temazo la idea es poder revisar con los distintos speakers expertos cuáles son los avances que han tenido en otros países qué es lo que ellos están viendo la idea es prospectar ver tendencias eso es lo que es Congreso Futuro los temas de ciberseguridad son súper importantes históricamente también hemos tenido distintas verticales de contenido lo que a mí me parece muy relevante también interesante por lo que estamos viendo y bien en nuestro país son los temas asociados a cambio climático también vienen expertos en esas temáticas lo estamos viendo con los incendios las inundaciones los cambios de temperaturas todo lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad también es importante el cuidado de los animales y de las plantas todo lo que tiene que ver con educación avances de educación relacionadas con tecnología y los típicos temas y los típicos temas que nos apasionan a todos que tienen que ir con filosofía con economía o sea es un barniz de temáticas que creo que es muy interesante para todos para todos los que quieran acceder y bueno van a tener todas las plataformas de todos los socios al servicio de esta actividad así que los dejo cordialmente invitados no se pierdan Congreso Futuro es un espacio gratuito vayan en la Nación de Concepción al evento que tienen en su ciudad y accedan a este conocimiento que nosotros estamos convencidos que es algo que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y desarrollar una hoja de ruta ¿no? del futuro que queremos porque aunque muchas veces tampoco nos damos cuenta el futuro se está construyendo hoy día entonces si no somos capaces hoy día de poder reflexionar sobre eso vamos a perder oportunidad así que les dejo cordialmente invitados a que no se pierdan Congreso Futuro 2024 Sí perfecto y brevemente hasta el momento ha sido positiva esta alianza BTR con Claro en pos del Congreso Futuro cuéntanos de eso Sí o sea nosotros estamos muy contentos como te planteaba yo orgulloso de hecho hoy día aparecieron ya los primeros avisos en prensa la campaña de redes sociales partió ayer todo lo que es inserción en radio estamos trabajando con cinco radios entonces estamos bombardeando a todos los chilenos con la información de Congreso Futuro creemos que es una alianza que permite en el fondo conectar mentes brillantes realmente brillantes con el ciudadano común y corriente para promover el intercambio permanente de ideas de conocimiento porque estamos convencidos que el conocimiento es la herramienta que necesitan las personas para construir un mejor futuro así que muy contentos con esta alianza y creemos que es una alianza que se va a perdurar en el tiempo porque además lo interesante es que el Congreso Futuro es una iniciativa ciudadana liderada por el Senado y que convoca a distintas instituciones ONG como lo decía la senadora universidades empresas privadas es un cúmulo de voluntades y eso me parece que hay que recordarlo hay que cuidarlo hoy día más que nunca lo necesitamos como sociedad tener un espacio donde nos encontremos así que el Congreso Futuro nosotros esperamos seguir colaborando permanentemente con esta iniciativa tan valiosa para nuestro país Senadora Rincón por último me imagino que hoy cobra más fuerza que nunca esa aspiración de llegar al 1% del PIB en ciencia y tecnología todavía estamos distantes a eso pero el presidente Boris dijo que era el objetivo estamos muy lejos lamentablemente esto no tiene que ver solo con este gobierno todos los candidatos presidenciales y candidatas presidenciales sin excepción han prometido el 1% y hasta ahora nada y es una pena porque estamos muy por debajo de lo que se necesita en esta materia de hecho fue un tema en la discusión presupuestaria yo lamento que no se haya hecho una exigencia mayor a ese tema no estaba en mi comisión yo presido la primera subcomisión mixta de presupuestos no vemos lamentablemente el presupuesto de ciencia y tecnología y se aprobó tal como venía el gobierno yo creo que ahí debimos haber presionado mucho más porque se necesita más si nosotros queremos pegarnos ese salto del que tanto hablamos tenemos que poner plata tenemos que poner recursos tenemos que invertir en ciencia desarrollo inteligencia y estamos todavía muy muy lejos cuando uno mira lo que han hecho los países que han dado efectivamente el salto la inversión es diametralmente distinta así que bueno será para el próximo debate presidencial de las candidaturas presidenciales tema y creo que tiene que ser parte de lo que se le exija desde el parlamento a quien postule la presidencia de la república muy bien estamos muy contentos por haber dado a conocer esta entrevista conversar con ustedes nos enorgullece el ser parte de la familia BTR de estar involucrados y trabajar en esta señal el TV8 de Concepción que es de BTR también que haya compromiso de la cámara alta en este caso y bueno ahí está el desafío se nos viene este congreso futuro con presencia con protagonismo de las instituciones educativas académicas de acá de la región del Bio Bio algo que lo hemos visto yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el canal de la Universidad de Concepción y estudié en la Universidad Católica de la Santísima Concepción así que sé de las cualidades de las capacidades que tienen estas casas de estudio junto con las otras que nombró la senadora Rincón así que es de esperar que todo resulte magnífico Cintia y que tengamos una versión 2024 del Congreso futuro que sea todo un éxito te agradezco el conversar con nosotros muchas gracias Francisco y dejo cordialmente invitado a todos los tres espectadores y a todos los que nos están escuchando a revisar no se pierdan el Congreso futuro en la señal 701 de BTR y 549 de Claro y en todas las plataformas de congresofuturo.cl y agradecerle a la senadora Jimena Rincón también estar en esta entrevista y bueno nos vemos y con todo el ánimo porque parte el lunes así que ahí vamos a estar llegando a millones de chilenos esperamos se nos viene ya senadora Jimena Rincón muchas gracias por participar de esta entrevista un abrazo a ti Francisco a todas y a todos en esa hermosa región mi región del día hoy muy bien nos despedimos también de nuestro espacio informativo del día de hoy muchas gracias por mi parte nos reencontramos el próximo lunes buenas tardes gracias